El 29 de noviembre de 1974 Carmen Bueno y Jorge Müller fueron detenidos por la DINA. Ambos eran pareja, apasionados cineastas y militantes del MIR. Fueron torturados en Villa Grimaldi y trasladados al recinto de Cuatro Álamos donde fueron desaparecidos y luego asesinados por la dictadura. La pareja se comunicaba con señas cuando salían en fila al baño, hasta que fueron descubiertos por un agente. Al día siguiente, ambos fueron sacados del recinto, con destino desconocido. En 1984, tras 10 años de su desaparición, los y las cineastas nacionales definieron esta fecha como el Día de Conmemoración del Cine Chileno. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Síguenos en redes y comenta.